Al servicio de Hernán Crisman, enfrentando a José Zárate por la primera ronda de jale, correspondiente a la sexta categoría de circuito tenis. Encuentro que se está disputando en la cancha número uno de la sede PASCO. 30-15. 40-15, esa pelota fue buena. Era buena esa evolución con Slice, sostiene el servicio Crisman. Turno de saque para José Zárate. Se va apenas ancha esa derecha, 15-0. Bien, por Slice Zárate, 30-0. Igualmente Crisman está siendo muy peligroso con su derecha. Tomando la iniciativa de los puntos, nuevamente, lo vemos en otra ocasión. 30-15. Gran servicio. 40-15. 40-15. Se repite el primer saque nuevamente. Sobre la línea hacia el primer servicio. Lindo, revés. Espectacular. 40-30. 40-30. 40-30. Complicado ese Slice de Zárate. 40-30. Cuando Slice de los dos lados, en este momento, José. Tratando de complicar con el pique. Hernán. Sostiene el servicio, José.